Hay, seguramente en la vida de ustedes una persona clave, fundamental, que es la que nos trajo a esta fiesta. Yo tenía, todavía no tenía 10 años, y me fui de mi casa, pero me fui bien. Le dije a mi madre, me dijo, te vas porque no estás cómodo aquí. Le dije, no. Carajo, qué madre como tú. No, lo que pasa es que afuera yo puedo conseguir alguna moneda más. Estábamos muy mal, 8 años ahí, la intemperie. Y no me dijo que no. Por eso nunca entendí un patrón y un jefe. Nunca me lo cortó. Me acompañó al tren donde me iba. 11 de la noche, junio, en Argentina mucho frío, al sur. Y cuando subí al tren, por eso ahora me acordaba. A esto lo trae la libertad. Cuando subí al tren, abrí la ventanilla. ¿Cómo hacemos siempre con la gente amada? Y le dije, perdón, saqué la mano. Mi madre, en el andén, le tomó la mano. Nos queríamos mucho y teníamos la buena idea de decirnoslo. Y me dijo esto maravilloso que me marcó para siempre con la libertad en la mitad del pecho. Este es el segundo y último regalo que puedo hacerte. El primero fue darte la vida. El segundo, la libertad para vivirla. Y no la defraudé. Muchas cosas perdí. Fui campeón de errores. Pero nunca perdí a la amada libertad. Nunca. Por eso fue una gran vida. Hoy me preguntó un señor, un periodista, me dice, ¿por qué canta, cabrón? Porque estoy contento. Estoy contento porque estoy vivo. Porque no hubo hambre ni dictadura que terminara con mi canción. Por eso. Porque hasta incluso cuando tuve que elegir entre el amor y la libertad, elegí por la libertad. Le puedo decir humildemente que no les quepa ninguna duda que están escuchando a un hombre libre y feliz. Y como no tengo una mujer, vivo con todas. Y como no tengo una casa, vivo en el mundo. No necesito automóvil ni yate porque los tienen mis amigos. Es decir, soy un vagabundo first class. No tengo que ocuparme de los pobres porque para eso está la iglesia. Ni preocuparme por los ricos porque para eso está el gobierno. Nadie me obliga a ir de compras o de vacaciones. No tengo que estar atento ni a la bolsa de Hong Kong ni a la moda de París. Me gustan los que escuchan y me gustan los que cantan y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta. Aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo. Única razón y causa. Porque todo es tan perfecto. Porque perfecto es Dios que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Al pie de la cordillera yo conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por el diablo una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me tocan. Yo no soy la libertad pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino ¿para qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta ¿para qué voy a vivir de esclavo? Elegir. Yo siempre elijo más que por mí y por mi hermano y si he elegido ser águila fue por amor al gusano. Desde nacer al revés yo siempre he sido rebelde por eso no creo en nadie con estrellas en la frente. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací pero va a costarle mucho interrumpir mi vivir. La muerte me está cantando. La muerte me está siguiendo desde el día en que nací pero va a costarle mucho. Gracias por ver el video.